Por fin se ha acabado The Last of Us la serie, gente de HBO. Hola, ¿cómo están? Aquí Tito, me acompaña Finius. Hola, Finius. Hola, ¿qué tal? Por fin se acabó, por fin se acabó. Sí, así es. Y antes de empezar, va a haber spoilers. Hablaremos del capítulo y de toda la temporada, básicamente. Ya saben que, aparte de poder escucharnos en el iVox, en Spotify, en Amazon Music y en Apple Podcast, también estamos en YouTube, en el podcast de Beta Offline. Así que si estás escuchando este modo de audio, pero luego quieres venir a seguirlo con imágenes, vente para aquí, para YouTube. Y mientras estés en YouTube, ya sabes, hazle cariñito al algoritmo. Muéstrale amor. Esta serie se trata de amor. Así que ya sabes, ¿y qué quiere el algoritmo? Que le des like, que comentes, que te suscribas. Se ofende mucho cuando ve que la mayoría de personas que ven el video no se suscriben, ¿eh? Eso me lo dicen desde YouTube Studio, me lo dicen y... Y son la mayoría. Y son la mayoría. Y yo les digo, oye, ¿qué quieres que yo le hagas? Es la mayoría. Y me dicen, tú diles que se suscriban. No, ok, yo les digo. Suscríbete. Exacto, y luego harán lo que quieran. Ok, ¿sabes que yo me spoileé el capítulo este antes de tiempo, no? Bueno. Estaba viendo una noticia y te lo juro, el titular de la noticia era, la actriz de voz de Eli va a salir en el último capítulo y es la madre de Eli. Y yo, pero ¿qué es esto? Pero ¿qué puto spoiler es este? ¿Cómo pones ese puto spoiler días antes de que salga el último capítulo? Te lo juro que ese fue el titular. Y dices, ¿qué estás leyendo eso? Y dices, yo abro una pestaña y salen titulares y salen noticias random, o sea, yo no lo controlo. También te quedé disfrutando. ¿Habría falta? No, creo que no, pero como ya metieron a Troy Baker, yo creo que han dicho, oye, queremos hacerle el favor a Ashley Johnson y también ponerle un cameo en la serie. Y bueno, hagámosla la madre literal de Eli, cuando ya fue ella la madre en el aspecto de que le da vida a la voz de Eli. Sabíamos por cuestiones de Lore que la madre de Eli se llamaba Ana y ya está aquí, que conocí a Marlene. Y aquí lo único que han hecho es mostrarle pariéndola, o sea, no, ni siquiera entramos a fondo de quién es, ni de nada, ¿sabes? Yo pensé que íbamos a ver un capítulo así, en plan, darle más personalidad o darle un auténtico personaje a Ana. Pero no, es literal, solamente para ver cómo nace Eli, que cuando corta el cordón umbilical, ahí está la duda de que si lo cortó antes de que le llegue el cordyceps o no al bebé. Pues claramente yo creo que no, pero yo al principio cuando he visto la escena he dicho, no puede ser, pero luego cuando he visto que estaba mordida, me ha gustado más. Vale. ¿Puede funcionar la escena? Sí, puede funcionar increíblemente en la serie. En el juego no era necesario enseñar esto, pero en la serie, pues mira, para la gente que no eso, pues se lo das mascadito. Mira, por eso ella es inmune, porque tiene el cordyceps desde el momento en el que nació, ¿no? Así lo entendí yo. Claro. También digo, no puede ser que una tipa que está pariendo ahí, que nos hagan otra vez la de, ¿cómo es? ¿No respires, Don Brave? No. En esta que tenía un hijo, la tía... Ah, sí, la de Quiet. No haga ruido, ¿no? Sí, la de Be Quiet, o sea, sí. Sí, sí. Que la tía tenía un hijo ahí... Sí, en la bañera. Intentando guardar silencio, sí. Pues está igual. En un apocalipsis de cordyceps, lo peor que te puede pasar es estar dando a luz, ¿no? Y que justo en ese momento te ataquen. La tía se defiende con un cuchillo y yo estaba pensando, macho, hace tres capítulos, han enseñado cómo Ellie y Riley, dos contra uno, y ellas estaban en plenas condiciones, infectó a las dos. Y en la primera escena digo, no puede ser que la embarazada esta se salve, imposible, menos mal que no rompieron las reglas. Claro, claro, no se salvó. Yo te juro, claro, por eso es que yo dije, mierda, me comí el spoiler porque yo estaba convencido que iban a hacer algo en plan, Ellie, encontramos a tu madre, o que la madre de Ellie iba a estar en la base militar, en el hospital, o algo así. Y yo dije, no puede ser. Eso sí me parecería medio polémico. Sí, sería cambiar demasiado, ¿no? Sí. Fíjate que yo pensaba que iban a cambiar todavía más y luego llegaremos a ese tema. El capítulo. Y luego lo que ya conocemos todos, llegan al hospital de los luciérnagas, Ellie la meten a lo de la cirugía, avisan a Joel de lo que está pasando, y yo estaba preguntándome cómo van a adaptar esa escena de Joel y el tiroteo en el hospital, y he de decir que me ha gustado cómo lo han hecho. No está nada mal. No está nada mal porque es en plan montaje. Está todo muy deprisa. Sí, sí, demasiado apresurado, pero el modo montaje queda bien. Sí, dije, mira, el último capítulo, además, que hay un montón de cosas, es el más corto de todos, 43 minutos creo que dura. Yo también cuando vi la duración dije, ¿pero qué es esto? ¿Qué mierda van a hacer? Y apenas los primeros 20 minutos es la introducción al capítulo. Que sí, el momento este de la madre y esto, de la jirafa. Anda que no hay contenido en el juego entre la jirafa y el final del juego. Sí, yo estaba esperando la escena de la jirafa, ¿eh? Pero no hace tiempo. Sí, está bien. La jirafa se veía más o menos convincente, ¿eh? Sí, estaba bien, estaba bien hecha. Pero que ha sido un resumen de la serie, muy atropellado todo, pero la escena sí, ha estado bien. Sí, buen tiroteo y bien. Sí, porque aquí ya el point es que, el point no es, ah, mira qué falso, cómo sobrevive todo. Sobrevive el tiroteo. No, 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 aquí el tipo está en modo Hulk. Sí, sí, voy a matar a todos. Exacto, voy a matar a, mira, hijos de puta, es que os voy a matar a todos. ¿Cómo que le tenían que quitar la mierda hacia el cerebro? Encuentra otra, eso es clavada al juego. No, no hay otra. Y el tipo no es como Marlene, Marlene es una, lo que llamarían una pragmática estilo Machiavelli. Sí, me encanta el tío que tira a... No, que Joel no es así, que a Joel no, no, a Joel se la suda, a Joel es como que no, mis emociones me controlan y yo os mato a todos, hace falta. Sí, tienen ahí un momento súper, con él y con su hija, que sí, que yo me iba a suicidar, pero gracias a ti, bueno, no le dice gracias a ti. Sí, es todo para decirle que el mensaje del capítulo ha sido no perder la esperanza, porque no es la primera vez que le das speech. Yo me iba a matar, pero no sé qué pasó y el point es que siempre hay que encontrar algo nuevo por lo que luchar y tal. Claro, me encanta cuando el tío tira al militar, al de luciérnada este, en las escaleras y le dice, dime dónde está, y le dice, le está como intentando ganar tiempo, y le dice, no, tengo tiempo para esto, y le ejecuta ya sangre fría, y dice, aquí ya se viene lo bueno, ¿no? Sí, también me estaba preguntando la escena del doctor, y me gusta como ni se lo piensa, el doctor agarra ahí la navaja esa, el cuchillo, y el otro, ¡pah!, le dispara así en la cabeza. Lo que me sorprendió es, como sabemos que van a adaptar el segundo juego, un plano de una chica llorando la muerte del doctor, que ya sabemos quién es esa chica, o sabes, o algo así. Es verdad que solamente hay un primer plano del doctor ahí muerto, y ya. Supongo que dejarán las partes del doctor curando a la cebra, ¿te acuerdas? Ay, Dios mío. Ayudando a la cebra y todo eso, supongo que eso lo dejarán para la segunda temporada, pero yo me estaba esperando algo así, en plan, Jerry, creo que se llamaba Jerry el tipo y todo. Sí. Y no, 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 eso lo dejarán para la segunda temporada, supongo. Un par de cosas. Primero, y esto no es culpa de la serie, creo. ¿No te parece un poco de villano de James Bond estar operando a una niña en operaciones pediátricas? Lo estaba pensando. Oye, tenemos que operar a una niña, ¿dónde lo hacemos? En operaciones pediátricas, por si la tienen que buscar. Sí, joder, ¿cómo se nota que pensamos igual tú? Porque lo estaba pensando en el capítulo, pero luego yo mismo llegué a la conclusión de, mira, con Fedra estaban intentando emular el gobierno federal de Estados Unidos. Cada ciudad básicamente está intentando emular la civilización a su manera, menos los de Kansas City y obviamente menos los de David. Entonces digo, joder, si estás, tú eres Fireflies, tú quieres continuar la civilización, ese es el objetivo de ellos, tienes un doctor, en Kansas City también tienen un doctor. Tú lo que vas a hacer es, bueno, pues sí, para dar la sensación de que seguimos siendo una civilización, la cirugía para niños se va a hacer en la sala de cirugía pediátrica en el hospital. Diría yo, o sea, yo soy Marlene y digo, ¿para qué le iba a cambiar? ¿En dónde lo hacemos? ¿En el sótano? Tiene sentido desde el punto de vista también de que qué haces con todo, ya los aparatos están allí, ¿no? Entonces, ¿para qué vas a llevártelos de ahí a otra planta? Pero también es un poco de, vale, si lo tienen que buscar, que vaya para allá, ¿no? Sí, también te entiendo, también te entiendo. Entiendo ambas cosas, porque yo soy guionista y digo, qué estupidez, han pasado 20 años del apocalipsis y estos están aquí. ¿Y qué más? Tengo que hacer una cita también, ¿no? Antes de venir. Claro. ¿Y por qué no lo operas en cirugía normal? Literalmente en cualquier sitio. En cirugía cardiovascular, si te da la gana, qué más da. Exacto. Si hay el mismo equipamiento, ¿por qué lo haces ahí? Para ponérselo fácil a él, a cualquiera que vaya a buscar. Claro, es que es eso, es que Joel tiene que tener que encontrarla. Por lo menos, por lo menos en el juego, por lo menos en el juego, le dispara al tipo en la tripa y el tipo le dice dónde está. Aquí no, aquí el tipo le dice, ah, fuck you, y lo mata. Dice, no tengo tiempo para esto y lo mata. Y lo mata. Se sigue en plan, ese es el Joel. Ese es el Joel que poca vez se me ha visto en la serie. Y luego te iba a preguntar, aunque esto ya es un poco más, ponte, tú eres el, ponele, tú eres el cirujano, y entra un loco armado a la sala de operaciones. Tú sabes que estirpando el córdiceps del cerebro de esa paciente puede salvar a la humanidad, pero creo que está bastante claro que si pones resistencia te van a matar. Aún así, él no lo piensa, sí. Él no lo duda, ¿eh? Ya, no lo duda, él no cree que, porque él no es lo que no sé de nada. Le dice, no voy a dejar que te la lleves, y ya está. Y tú, ya, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. No le da tiempo a decir ni no. Fue al toque, fue al toque, como lo asesina. Sí, sí, que no. Increíble. Y en el juego puedes matar a las enfermeras, ¿eh? Sí, yo quería que las ejecutase, man. En el juego yo las maté, solo para ver si se podía y se puede. Daos la vuelta, pues. Daos la vuelta significa te voy a pegar un tiro por la espalda, ¿no? Joder. Claro, porque yo diría la cuestión es no dejar testigos. Claro. Ni nadie que te pueda, como hace con Marlene. Como hace con Marlene, exacto. Porque si no van a ir dos a por ti luego. Tomar la decisión sabio contra Marlene, sí. ¿Por qué esa arbitrariedad, ese mínimo de moralidad? Igual está tan, tan, sabes, la ira, que lo que no sea una amenaza inmediata, él pasa. O sea, él quizás no mata al cirujano, si al cirujano no le llega a amenazar. Puede ser. Sí. Pero tuvo ahí el momento de dejar vivas a Cesar 2 que no... No. Ya está, sí, bueno. No me gusta. Pero bueno, tampoco vamos a... Sí, ya tiene suficientes enemigos, Joel. Sí. Así que... Luego con Marlene no lo duda, no lo duda. Y además se lo dice. Claro. Te mato porque vas a venir a por ella. Claro, no es personal. No es personal, no... Ya está. Yo lo sé, tú lo sabes, cualquiera lo sabe. Sí. Y bueno... En el juego teníamos lo de que por lo menos sabemos que los luciérnagas no es la primera vez que matan a alguien inmune intentando extirparles el Cordyceps. Entonces, las posibilidades de que Ellie salga viva de ahí son... O sea, perdón, las posibilidades de que puedas tener una vacuna o una cura matando a Ellie son poquísimas. Entonces, ahí está. Y ahí estaba lo de si Joel hizo lo correcto o no. Creo que mucha gente opina que sí, ya habría hecho lo mismo. Entonces aquí, como ya sabemos que Neil Druckmann nunca le gustó esa decisión, que es lo que quería, es que todo el mundo acabe el juego diciendo este Joel es el malo auténtico. La gente lo vio más como gris. Entonces aquí... ¿Sabes lo que pasa? Yo soy muy Joel de que era malo. Lo que pasa es que en la serie está tan claro que ni él ni Ellie sabían que la operación la iba a llevar a morir, que obviamente cuando le cuentan el plan a Joel no tienes tiempo para decir voy a verla, la despertamos y vemos qué decide ella, ¿no? Claro. Que supuestamente sería lo ideal. Recuerda que Marlene le dijo porque sabes que va a decir que sí. Sí, exacto. Pero habría que verlo, o sea, tampoco se plantea la situación porque, ya te digo, no te da ella tampoco opción de... Sí, vamos a despertarla y a ver qué dice. No. No es eso. O os mato a todos o la matáis a ella. Es una cara o cruz, ¿no? Sí, sí, sí. Muy radical todo. Sí. Y encima sin el consentimiento de la chica. Claro. Que esto aquí es la clave. Hombre, yo también soy de la opinión de Marlene, ¿eh? Pero yo... Ella hubiera dicho que sí. Sí. Pero... Pero fíjate que ninguno de los dos cree en la democracia. Hasta... Hasta... Marlene quiere imponer... Marlene quiere imponer lo suyo y el yo lo suyo. Y pasa lo que pasa. Hasta él y dice luego que a ella le hubiera gustado poder elegir, ¿no? Sí. Sí, ya de adulta ya... Pero bueno, eso ya está para la segunda temporada. Segunda y tercera temporada, ¿eh? Porque ya han dicho que esto en una temporada más no... Que la segunda temporada... Cabrones, ya se dieron cuenta del money, 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 money. ¿Cuánto es el primer juego? ¿Siete horas te lo puedes completar, Ocho? Si le das mucha caña, sí. ¿Y el segundo, cuánto son? ¿17 horas? Algo así, sí. Claro, es que es el doble de largo que esto. Sí, es el doble de largo, sí, sí. Solamente con Abby yo jugué 12 horas. Sí, con la trampa esa que hace el juego. Sí. Bah, no me lo recuerdes. No me lo recuerdes. Vaya juego de mierda, gente. Vaya juego de mierda. O sea, uf, bueno, eso es una discusión para otro día. Aquí acaba igual. Es verdad que una cosa es... Al final del capítulo, cuando Eli le dice, júrame que todo lo que dijiste es verdad... Sí, lo alarga. Acaba pero muy... No le da tiempo ni siquiera a respirar el momento. Dice, lo juro, ¡pac! Y se acaba. Y es como, joder, chicos. O sea, el impacto emocional, ¿dónde queda? Ya. Ah, ya también una escena de un fundido a blanco en mitad del capítulo que también me rompió. Lo que dije, ¿qué es este fundido a blanco, tío? Yo suelo odiar los fundidos a blancos, ¿eh? Sí, sí, sí. Y eso porque yo suelo ver las pelis en la oscuridad encima. Qué feo. ¿Cómo me jode eso? ¿Cómo me jode eso? Sí, a no ser que se haya muerto y se haya ido al cielo, no pongas un puto fundido a blanco. ¿Por qué pones un fundido a blanco en mitad del capítulo, cabrón? Ok, entonces estamos de acuerdo en que está apurado pero que está aceptable. Sí, el último capítulo no ha estado tan mal como lo esperaba. Sí, es que al final... sé que hacer un análisis de la temporada. Lo estuve pensando y dije, en realidad, gustarme, gustarme. Me gustaron el uno, el dos y este. ¿Sabes? Tres capítulos de nueve. Eso no sé yo si es digno de decir que me gustó la serie, la verdad. ¿Tú qué opinas? Yo diría que ni de broma es una de las mejores series de la historia, ni de HBO, ni del género zombie o supervivencia. No sé. Yo le daría un seis. Un seis. Un seis. ¿Dirías que es la mejor adaptación de un videojuego hasta ahora? La última vez que hicimos este debate fue con la película primera de Silent Hill. Ahora toca cuestionar. ¿En formato serie? ¿En formato serie? Es que formato serie no sé qué juegos hemos... A ver, por eso debe ser ultra específico y pocas veces se ha adaptado a ser un videojuego. Eso es algo moderno esto de ser la serie. No, no diría que es... La mejor adaptación de un videojuego. No, no diría que es la mejor. La de Silent Hill, por ejemplo, me gustó más. Te gustó más. Ok, pues ahí está la gente. Seis de diez. Me parece correcto. Seré generoso con los demás capítulos. Claramente no hablaremos de lo del tres. No voy a avivar esa polémica con el oyente Rob Stark ahora mismo. Unos diez más caña por el seis, ¿eh? Por el seis. Eso es. El tres tiene lo que tiene. El seis tiene lo que tiene. El cinco me pareció un poco aburrido. Y poco más. Lo de David. Católico pedrasta. O sea, por favor. Por favor. Que ya es caníbal, ¿sabes? Ya tiene bastante color su vida. Claro, claro, claro. No, hagámosle ultra religioso y encima... Y votante de Trump. Exacto. Eso es lo que faltó. Le faltó tener una gorra roja. Te lo juro. Le faltó que le pusieran la puta gorra roja. Y en la traducción de España que diga viva Vox. Eso es lo que le faltó. Así que nada, gente. Dejen en los comentarios lo que opinaron de la serie de The Last of Us de HBO. Nos vemos. Adiós. Adiós.